Marzo 10 de 2021, saludamos especialmente a la doctora Runely Tobar en el día de su cumpleaños. Amén, esta hermosa serenata te la brinda con todo el amor y el cariño, tus padres, doña Elena, don Armando, tus hermanos, José Armando, Brigitte y tu sobrina Juliana, con todo el amor. Vamos para ti en este día, el Happy Verde, sí señor, y nos ayudan ahí con las palmitas en casa, que la disfrutes. ¡Rub! ¡Eso! Happy Verde, tuyo, Happy Verde, tuyo, Happy Verde, Runely, Happy Verde, tuyo. Cumpleaños feliz, 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 te deseamos a ti, a ti, que lo sigas cumpliendo hasta el año 10.000. Una linda canción de parte de toda la familia, tus hermanos, tus padres y tu sobrina. Amiga del alma, tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga, que en todo camino y jornada, está siempre conmiga. Aunque eres mujer, aún tienes alma de niña, aquella que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuerte, que fueran los vientos. Es tu corazón una casa, de puertas abiertas, tú eres realmente más cierta, en horas sin cierta. Siempre serás, nuestra hija, hermana, tía y amiga del alma, sí señor, que Dios te bendiga. En ciertos momentos difíciles, que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude, a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe, que me has dado, me da la certeza, que siempre estarás a mi lado. Tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga, que en todo camino y jornada, está siempre conmigo. De la vuelta, sonrisa, abrazo, recibo, y a cada llegada. Tú eres realmente más cierta, de horas sin cierta. No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi hermana y mi amiga Sale Con todo el cariño Ruth en este día oímos palabras de tu mami Para mi hija adorada, mi princesa, hoy se encuentra cumpliendo un año más de vida Que Dios le dé mucha fortaleza para seguir adelante Sabe cuánto la amo y le deseo lo mejor del mundo Que pase un día lleno de amor, lleno de bendiciones Y la pase contenta mamita, la amo mucho Feliz cumpleaños, me siento orgullosa de esa hija tan maravillosa Esa hija tan linda que yo tengo Siempre dándonos la mano cada día Que Dios nos dé licencia de seguir adelante mamita Dios la bendiga con mucho amor y mucha salud Que hermoso saludo de parte de tu mami para ti en este día Rondelli Y pues seguimos de canciones En este día tan especial Para ti Luna Luna Plateada Y que Dios te bendiga Oh, qué día tan precioso Es el día de tu cumpleaños Todo lleno de alegría Todo lleno de alegría En esta fecha natal Tú, paz, querida familia Hoy con gusto te saludar Piden adiós porque hoy pases Tu cumpleaños feliz Y que la luna plateada Brille su luz para ti Pidiendo adiós porque hoy pases Tu cumpleaños feliz En este día deseamos que el Todopoderoso Derrame bendiciones Hasta que sobrellamunden En tu vida ¡Felicidades! ¡Felicidades! Yo por mi parte deseo Lleno de luz este día Y pido adiós porque hoy pases Tu cumpleaños feliz Y que la luna plateada Brille su luz para ti Pidiendo adiós porque hoy pases Tu cumpleaños feliz Y que la luna plateada Y que la luna plateada Brille su luz para ti Pidiendo adiós porque hoy pases Tu cumpleaños feliz ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pidiendo adiós porque hoy pases Tu cumpleaños feliz ¡Felicidades! 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 Que bendición Rubén Nelly darte esta bonita serenata Oímos otras palabras Muy especialmente De tu hermana Quien te quiere Mi querida hermanita Sabe cuánto la amo Cuánto la quiero Cuánto deseo Que todas las cosas salgan bien Que mi Dios le de mucha fortaleza Mucha salud para este nuevo año que empiece a vida, que todo, todo, todo lo que se proponga este año lo logremos, lo logre mamita, la amo con todo mi corazón y lo único que deseo es que este día la pase contenta, la pase feliz, es un día solo para tener felicidad mamita, un abrazo, un fuerte abrazo, la amo con todo mi corazón y feliz cumpleaños, disfruta esta serenata. ¡Qué lindo saludo también de Brigitte, que te ama y te quiere demasiado! Viene esa canción a continuación, las mañanitas mexicanas para ti en tu cumpleaños, Ruy Nelly. ¡Y que la goces! ¡Echale! ¡Y un aplauso allá de los que la acompañan! ¡Bendiciones! Al llegar esta fecha esperada, te venimos a felicitar, porque tú eres la hija adorada, a quien quiero con gusto cantar, te deseamos que dures mil años, con toda nuestra sinceridad, que te olvides de los desengaños, que sea llena de felicidad. ¡Y que el Rey de Reyes te llene de mucha felicidad, alegría, en este día de tu cumpleaños! ¡Sí, Señor! Yo quisiera ser ángel del cielo, y a tus puertas venirte a cantar, en tu día cumplir de tu anhelo, y ofrecerte una fecha sin par. Ya la luna se está despidiendo, pero el sol ya empezó a despuntar, No queremos que hoy siga durmiendo, nuestro canto te hará despertar. Y que los cumpla muy feliz, amiga mía, bendiciones de lo alto para ti. ¡Y que la goces! Los jilgueros que brindan sus trigas, y su prenda te vienen a dar, es por eso que alegres venimos, te venimos a felicitar. Ya despierta, mi bien, ya despierta, y ya deja de tanto soñar, Hoy estamos al pie de tu puerta, ya despierta, te quiero abrazar. Felicidades Ruth, oímos unas lindas palabras ahora de tu hermano, que también te quiere demasiado, en este día escuchamos. Mi querida Lulu, Dios me la bendiga, Dios me le dé fortaleza, Dios me le dé el cumplimiento de todos y cada uno de sus deseos, mamita. De parte de mis hijos, queremos pedirle a Dios que le dé todas las cosas buenas de la vida, una mujer con fortaleza y entereza como usted, muy pocas en la vida. Deseamos un muy feliz cumpleaños, deseamos solo felicidad, la amamos y la llevamos aquí en el corazón. Este lindo saludo, claro, de parte de tu hermano. Viene esta canción para ti de parte de ellos. Sabes una cosa, disfrútala, Ruth Nelly. Sabes una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa, No encuentro las palabras, Diversos, rimas, prosa, Quizá con una rosa, Pero puedo decir Sabes una cosa, No sé ni desde cuándo llegaste de repente, Mi corazón lo empieza a notar. Sabes una cosa, Te quiero y te venero, Te adoro y te deseo, Cariño, ven y déjate amar. Doy gracias al cielo, Por haberte conocido, Por haberte conocido, Doy gracias al cielo, Y le cuento a las estrellas, Lo bonito que sentí, Lo bonito que sentí, Cuando te conocí, Y sabes, Sabes una cosa, Sabes una cosa, Que yo te quiero, Que sin ti me muero, Si estás lejos, Sabes una cosa, Tengo algo que decir, Tengo algo que decir, Y no sé cómo empezar a explicar, Lo que te quiero contar, Sabes una cosa, No encuentro las palabras, Ni ver su ritmo, Ni ver su ritmo, Ni ver su ritmo frosa, Y salgo de una rosa, Te lo puedo decir, Doy gracias al cielo, Por haberte conocido, Por haberte conocido, Doy gracias al cielo, Y le cuento a las estrellas, Lo bonito que sentí, Lo bonito que sentí, Lo bonito que sentí, Cuando te conocí, Sabes, Sabes una cosa, Que yo te quiero, Que sin ti me muero, Si estás lejos, Sabes una cosa, Sabes una cosa, Sabes una cosa, Que hermoso, Este lindo tema, Que interpreto para ti, Pero vienen unas canciones, Aún mejor, Con un mensaje, Más lindo para ti, Y sé que tu familia, Te brinda esta serenata, Todos, Todos te aman, Te quieren, Pero, En ese momento, También me uno, A este, Lindo acasajo para ti, Y quiero interpretar, Dos canciones hermosísimas, Porque de verdad, Gracias, Gracias porque, Nos conocemos, Gracias dar a Dios, Por conocernos ya, Más de 25 años, Y ser una buena clienta, Del mariachi cantar mexicano, Y este servidor, Por eso quiero interpretarte, Dos canciones, Con un mensaje, Más especial aún para ti, Estas dos canciones, Y una de ellas, Que lleva por título, El salmo, 23, Que la disfrutes, Y verdad, Que Dios, Aumente mucho, Tus años de vida, Y salud, Que te dé fortaleza, Bríndale el aplauso, A la familia, El Señor, El Señor es tu pastor, Nada te faltará, En verdes pastos delicados, Te hará descansar, Junto a agua de reposo, Él te pastoreará, Comportará tu alma, Confortará tu alma, Por cina de justicia, Él te guiará, En verdes pastos delicados, Te hará descansar, Junto a agua de reposo, Él te pastoreará, Confortará tu alma, Por cina de justicia, Él te guiará, Sabes una cosa, El Señor es, Tu pastor, Si Señor, El Señor, Es tu pastor, Y nada, Te faltará, El Señor, Es tu pastor, Nada, Te faltará, Y si caminas por el valle, De sombra de muerte, Temor no ha de sentir, Pues él contigo va, Subará y su callado, E infundirá el aliento, Él te guiará, Y si caminas por el valle, De sombra de muerte, Temor no ha de sentir, Pues él contigo va, Subará y su callado, Te infundirá el aliento, Él te guiará, Nada, Te faltará, El Señor, Es tu pastor, Nada, Te faltará, Cántelo allá conmigo, Nada, Te faltará, Declárenselo a ella, Nada, Te faltará, Que lindo, Que hermoso, De verdad, Ruth, Esta otra canción, Lleva por título, Josué, 1, 9, Para ti, En el día de tu cumpleaños, Disfrútala, La clave, Viva, Viva, En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto Te deseamos que hoy pases un feliz cumpleaños Que en el año que empiezas, sea aumentada tu fe Como allá en 1-9, como allá en 1-9 Del libro de Josué Como allá en 1-9, como allá en 1-9 Como allá en 1-9, del libro de Josué En este día, deseo que el Todopoderoso Haga resplandecer su rostro sobre ti, su gloria Dándote mucha salud, mucha fuerza, paz al corazón y sabiduría Mil bendiciones Ruth, desde su servidor Andrés Rodríguez Y el aplauso de la familia Un feliz cumpleaños Nuestro Dios te conceda Te bendiga en su amor Hasta el día en que Él venga Te conceda Te conceda el deseo De servirle y honrarle Nuestro Dios te dé la paz Nuestro Dios te dé la paz Te bendiga y te guardaré Ruth, mira que te mando que te esfuerces Y seas muy valiente No te mal y desmayes Porque el Señor tu Dios Estará contigo Donde quiera Que tú vayas Bendiciones Que hermoso Ronnelli de verdad Haber podido darte esta serenata virtual Con ese cariño especial de tus padres Tus hermanos, tu sobrina Y pues, como lo dije anteriormente Me uno a este lindo sentimiento Por amistad de tantos años Y me voy a despedir Dándole gracias a Dios Por ese año de vida Que te ha permitido cumplir Al pie de toda tu familia Ruth, ahí donde se encuentra Viendo este video Te pido que Cierres tus ojos por unos segundos Y elevemos una oración Al Todopoderoso Amantísimo Padre Celestial Te doy gracias a mi Jesús En esta hora Señor Gracias Padre amado Damos por la vida De tu hija Ronnelli Señor Hoy la ponemos delante Tu mano poderosa Mi Dios onipotente Para que tu derrames sobre ella Bendición de salud Bendición de sabiduría Bendición de fuerza Mi Dios amado De vigor para seguir adelante En la vida triunfante Conjunto con su familia Bendice a sus padres A don Armando A don Armando A don Armando A sus hermanos A José Padre Santo A Brilli A su sobrina Juliana Padre Santo Los pongo bajo tu mano poderosa Para que tu Padre amado Que eres bueno y bondadoso Derrames Una protección divina Sobre ellos Padre Donde quiera que caminen Que nunca falte Tu mano poderosa Aumentale la salud Y la sabiduría Cada uno De ellos Para que sigan Allí en armonida Como familia En el nombre De tu Hijo amado Jesucristo Lo pido Amén Y amén El aplauso más grande Para Ruquita Dios te bendiga Ru Y hasta una Nueva oportunidad